Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les voy a hablar acerca de los nuevos dispositivos presentados por Xiaomi hablo del Redmi Note 9 Pro, el Redmi Note 9 a secas y el Mi Note 10 Lite así que empecemos hablando por el primero en el orden en que fueron presentados, por el Redmi Note 9 Pro Este Redmi Note 9 Pro cuenta con un diseño en las palabras de Amy Go, la presentadora del dispositivo que es super cool viene en tres colores, verde tropical, blanco glaciar y gris interestelar su pantalla es de 6,7 pulgadas y con un ratio de 29 novenos también cuenta con Gorilla Glass por delante y por detrás el lector de huellas viene en la parte lateral justo en el botón de encendido la cámara principal es de 64 megapíxeles, la gran angular es de 8 megapíxeles la cámara macro aquí si tenemos un upgrade es de 5 megapíxeles y luego tiene el sensor de profundidad que solamente es de 2 megapíxeles hablando de las cámaras, el upgrade que tiene es que ahora nos permite hacer fotos en modo RAW para tener más flexibilidad al momento de hacer una post edición de las fotografías también cuenta con un zoom más suave en el modo video mientras estamos grabando y también tiene un modo pro para los videos pero también hay un modo sencillo de grabación llamado Kaleidoscope o Kaleidoscopio el cual nos permite hacer videos cortos con algunos efectos muy interesantes y la cámara selfie es de 16 megapíxeles la cual nos permite hacer también modo retrato con inteligencia artificial, tomar fotos con la palma de la mano, hacer slow motion el cual es bastante interesante ahora vamos a hablar acerca del performance del dispositivo este dispositivo cuenta con un Snapdragon 720G el cual viene con la Adreno 618 también tiene un nuevo sistema de Wi-Fi 2x2 para una mejor señal la batería de este dispositivo es de 5020 miliamperios y cuenta con una carga rápida de 30 watts lo cual hicieron bastante hincapié que este cargador viene incluido en la caja también cuenta con NFC y supuestamente viene un protector de pantalla ya incluido en el dispositivo para no tener que comprar nosotros uno también se habló de una respuesta háptica del dispositivo en cuanto a la vibración que ahora cuenta con un eje llamado eje Z o Z-axis y finalmente hablaron acerca del precio el precio de este dispositivo en dólares es de la versión de 6.64 es de 269 dólares y la versión de 6.128 es de 299 dólares luego hablaron del Redmi Note 9 así, Redmi Note 9 a secas el cual viene también en tres colores el verde forest, el blanco polar y el gris midnight este tiene una protección de Gorilla Glass 5 también cuenta con una cámara con agujero en la pantalla pero esta vez se mueve al lado izquierdo su pantalla es de 6.53 pulgadas en cuanto a las cámaras también tiene cuatro cámaras traseras y una delantera la cámara principal trasera es de 48 megapíxeles la gran angular es de 8 megapíxeles la macro de 2 el sensor de profundidad también de 2 la cámara de selfies de este dispositivo es de 13 megapíxeles para el procesador de este dispositivo si nos vamos a Mediatek es el Helio G85 es la primera vez que es utilizado en un dispositivo y está hecho para los gamers según la presentadora este da mejores resultados que el Redmi Note 8 en Antutu a pesar que el Redmi Note 8 presenta el Snapdragon 665 la batería de este dispositivo es de 5020 miliamperios tiene una carga rápida de 18 watts y el cargador de 18 watts viene incluido en la caja también cuenta con NFC tiene el jack de 3.5 para los audífonos y sensor infrarrojo para controlar tus artefactos en tu casa y el precio de este dispositivo es de la versión de 3 gigas con 64 cuesta a 199 dólares mientras que la versión de 428 está en 249 dólares y estará disponible a mediados de mayo luego luego se habló acerca del Mi Note 10 Lite el cual tiene una pantalla AMOLED curva también cuenta con el Always On Display tiene un lector de huellas en la pantalla su pantalla es de 6,47 pulgadas en Full HD también tiene Gorilla Glass 5 por ambas partes tanto por delante como por detrás y HDR10 también viene ahora en un nuevo color llamado Nebula Purple o sea moradito y ya y también en sus otros colores como el blanco glaciar y Midnight Black su cámara principal es de 64 megapíxeles pero se centraron aquí diciendo que viene con un sensor de Sony el IMX686 diciendo que da muy buenos resultados luego el gran angular es de 8 megapíxeles tiene un sensor de profundidad de 5 megapíxeles un macro de 2 megapíxeles cuenta con doble flash y una de las funciones interesantes que tiene este dispositivo es que tiene una versión especial para hacer video log que viene con 10 templates disponibles en cuanto al procesador cuenta con el Snapdragon 730G de 8 nanómetros especialmente para los juegos la memoria RAM es de 6 y de 8 y el almacenamiento está entre 64 y 128 para su batería este si sube un poquito más es de 5260 miliamperios y con carga rápida de 30 watts que también el cargador viene incluido también cuenta con NFC sensor de infrarrojo para los artefactos y el precio es de la versión de 6.64 349 euros esta vez nos movemos de dólares a euros y la versión de 6 con 128 es de 399 euros estos son los nuevos dispositivos de Xiaomi que fueron presentados el día de hoy también presentaron un ventilador llamado la Smart Fan 1C el cual puede ser controlado con tu dispositivo desde la aplicación Mi Home de Xiaomi muy bien chicos ahora si ya están al día con las noticias si te gustó este video por favor compártelo sígueme en las redes nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye 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 bye